Muchísimas gracias. Les promotemos tener una sexta temporada como ustedes pretenden. Excepcional, genial y buenísima. Con el ingreso ya de una manera formal de una nueva sección, ¿no? Señor director, ¿la quiere presentar por favor? Preséntela nomás. Se trata de... La panadería de Don Herrera. Muchas gracias, me han sorprendido. Y Don Herrera es usted. Don Herrera. Don Herrera. Así que muchas gracias por la presentación y bueno, vamos a hacer todo lo que ustedes quieran de panadería. Todo tipo de panes. Todo tipo de panes, sojales, tortas a base de levadura, todo lo que sea dentro de la panadería lo vamos a solucionar. Qué buena panadería. A casa de Herrera, panes de lujo, ¿eh? Compramos, ¿no? Tratamos, tratamos. Bueno, ¿de qué se trata hoy? Hoy arrancamos con, digamos, unos panes básicos dentro de lo que es la panadería que es el pan francés. El pan que compramos todos los días. Yo acá traje la variedad, por ejemplo, este. El pan Felipe. El Felipe. El de choripán. Claro. El que te lo decía antes de choripán. La gloria. Ya no se ve tanto el pan Felipe, pero ¿por qué vamos a hacer? Yo linda amiga. No sé, si la gente come menos o no, tenemos el pan Felipe, tenemos los miñones, los clásicos. Los muñones. Miñones. Y aunque les parezca mentira, es muy fácil de hacer. Las flautitas. Las flautitas. Las flautitas. Y esta es la flautita mucho más larga, más grande. Y ese es más una baguette que lo dejé cortadito. Ah, más baguette. Con la misma masa usted le da distintas formas. Con la misma masa, las distintas formas. Fíjense la miga. Ajá. Bien blanquita. Impresionante. Y acá lo que tenemos que hacer es... Arrancar. Vamos, arrancar. Arrancar amasar. Voy a correr. Más que arrancar amasar, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a poner un poquito de harina, porque ya tenemos una parte amasada. Ajá. Y lo vamos a ir haciendo descansar. ¿Sí? Sí, señor. Porque para armar los panes, lo que necesitamos es que la masa ya esté descansada. Entonces, está bueno. ¿Esa masa ya cuándo la hizo? Esta la hicimos hoy a la mañana antes de empezar el programa. Sí, pero nos va a contar cómo se hace todo eso. Obvio, obvio. Porque yo vengo a esta panadería, pretendo venir durante toda esta temporada y quiero los mejores panes. Todos los panes. Y de la manera más didáctica. Todos los secretos y todos los panes que vamos a hacer acá en la panadería, como le han puesto de Don Herrera, son panes que te gustan verlos, comerlos y que siempre decís ni me animo a hacerlo porque me parece que es difícil. No. Por ejemplo, el pan francés es un pan que vas y lo compras todos los días y si tenés tiempo, te lo haces en dos segundos porque lleva muy pocos ingredientes y más que nada esto es maña. Ajá. Acá no hay mucha vuelta. Vamos a cortar para hacer bollos de baguette. ¿Sí? ¿Qué es esa palabra, eh? ¿Mania? Maña, maña, maña. Vamos a cortar unos bollos también para hacer unas flautas. Yo voy cortando. Después les voy a decir más o menos los pesos si lo quieren pesar. No hay ningún problema. Unos miñones. Ahí. Y vamos a cortar acá un par más. Entonces, vamos a hacer bollos. Ahí. Aplastamos bien. Me lo voy a poner acá adelante. Aplastamos bien. Hacemos, ¿se acuerdan cómo hay? El paquetito. Sí. Lo vamos a girar y vamos a hacer una forma de tijera. Ahí. Con eso después vamos a hacer baguette. ¿Sí? Forma de tijera. Forma de tijera. Ahí abajo. Para que quede bien cerrado. Exactamente. Para que quede bien cerrado el bollo y después cuando lo vayamos a armar no se nos desarme. Tiene que quedar bien ajustadito, ¿sí? Bien. Y después vamos a hacer la famosa manita de gato. Mano de gala. Vamos, manita de gato. La garrita, la garrita. Tenemos que practicar. Vamos a hacer un concurso de bollado. Y bollado a dos manos es medio complicado. No, no, no. De cancha. Es práctica. Nada más. Acá nadie hemos nacido sabiendo, ¿no? No, no. Es práctica. Es práctica. Es cierto. Ahí, despacito. Si no te sale, ahora te voy a mostrar la otra forma para que les quede claro. La otra forma más fácil es aplastar, hacer el paquetito y ponemos la manita como si estuviéramos para agarrar agua. Ajá. Sí, pidiendo también. Pidiendo algo. Pidiendo algo. Ahí. Y ahí lo vamos a ir dejando. ¿Yo por qué estoy haciendo esto antes? ¿Por qué? Para que la masa se relaje y después no me cueste tanto armarlo. ¿Sí? Porque el amasado van a ver que es muy fácil el pan francés y no requiere de demasiados ingredientes. ¿Sí? No tiene batería grasa, ¿no es cierto el pan francés? El pan francés, ¿saben cuál es el secreto? ¿Cuál? Es la cocción. ¿Sí? Cuando nosotros cocinamos en pocas cantidades, posiblemente el pan francés no nos quede tan crocante como el que compramos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que genere vapor el horno. Lo ideal es que el vapor lo genere con la misma masa que nosotros estamos cocinando. ¿Sí? Esta masa tiene agua, va a empezar a alargar vapor. ¿Y qué va a hacer ese vapor? Va a caramelizar todos los azúcares de la harina que van a empezar a tomar el color. Y eso le genera la corteza crocante al pan. Exactamente. Exactamente. Otra cosa que es fundamental. ¿Y el recurso de la latita con agua en el horno? Eso le iba a decir. Si no tenemos... Yo lo hago. Digamos, si no hacemos mucha cantidad de pan, lo que vamos a recurrir es, cuando prendemos el horno, no en el momento de echar el pan, sino cuando prendemos el horno, ahí vamos a poner una asaderita con agua y que empiece a humedecer el horno. ¿Sí? Si no, van a tener siempre un rociador cerca. Eso está bien. Y antes de que el pan entre al horno, lo van a mojar bien y lo meten. A mitad de cocción van a mojar bien el horno, que haga bastante vapor y antes de salir también lo van a humedecer con un vaporizador. Al primo rocío le gusta el pan, le encanta el pan. Y otra cosa que es importante, lo difícil, cuando hacemos... Yo voy amasando de a poquito, vamos a hacer un hueco. Acá estoy utilizando un kilo de harina. Bien, cuatro ceros. Cuatro ceros o tres ceros, sin tamizar, sin tamizar, no hace falta. Si tenemos buenos brazos, nos vamos a romper todos los grumos. Yo lo que les digo es que por lo general, si vamos a la teoría, tendría que ser tres ceros. A ver, si vamos a la teoría. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Tres ceros, mayor cantidad de gluten, la calidad no es la ideal. Entonces lo ideal es mitad y mitad. Mitad tres ceros, mitad cuatro ceros. Bien. ¿Sí? Una tres y medio, digamos. Exactamente. Sal. Vamos a calcular un kilo de harina, 20 gramos de sal por kilo. Ahora. Anote, querida, anote. Anote. O sea, para que ya vayamos sabiendo, en la panadería de Don Herrera es mitad tres ceros, mitad cuatro ceros. ¿Se va a respetar eso casi a rajatabla? Siempre, siempre. A no ser que se los aclare, como cuando hagamos algún día medialunas de manteca, yo prefiero usar cuatro ceros. Bien, bien, bien. La cuatro ceros es más para pastelería. Claro. ¿Sí? Y no gluten. Menos, pero es de buena calidad. Y es de buena calidad. ¿Sí? Entonces por eso yo digo, mire, mira, entonces tenés un pan con una buena cantidad de gluten y la terminación se le va a dar la harina cuatro ceros. Bien. Levadura. Levadura, si ustedes me preguntan. ¿Qué recomiendo a ustedes? No, digamos, acá está el tema. Ah, bien, bien. Acá tenemos tiempo, tenemos una masa adelantada. Sí. Yo este pan lo puedo cocinar a las cinco de la tarde si quiero. Claro. Sería lo ideal. Real, ustedes saben que en la panadería tenemos dos formas de trabajar. Una se llama en directo que se amasa el pan, se deja descansar y a las seis de la mañana se cocina. Sí. La otra forma es en dejar en tabla, que se le llama, que se hace el pan a la tarde, se deja levar toda la noche y se cocina a las seis de la mañana. Lo que va a variar va a ser las cantidades de levadura que usemos. Claro. Cuanto más tiempo tengo para amas, digamos, para dejar la masa descansar, menos cantidad de levadura. Claro. Que voy a conseguir un pan mucho más elástico, mucho más crocante y mucho más, digamos, con otro sabor. Es como, tiene acidez en el mejor sentido de la palabra. Exactamente. Cuando nosotros lo apuramos, si yo este pan lo tengo que amasar ahora y cocinarlo para las dos de la tarde, le voy a poner quizá en un kilo de harina 50 gramos de levadura. Voy a estar apurado, va a tener un sabor bastante fuerte. Claro. No es que uno u otro estén mal o bien. ¿Qué quiero decir? Lo ideal es, vamos a lo ideal, es que, digamos, la masa venga relajada. Dígame. Es una de las características del Felipe y del francés. Sí, yo he tenido un tío panadero y de hecho he disfrutado muchísimo de los choripanes. Sí. Y justamente esa amiga elástica la que hace de que tanta grasa tenga un sabor tan... Yo sé, Juan Equilibrio. Y a mí me encanta el equilibrio de los sabores. Y el Felipe y el francés, el choripán no sería lo mismo si no tuviese este tipo de detalle que ahora. O sea, que es una cosa de nuevo. Y tiene que ser una cosa de nuevo. ¡Es un genio! Escúcheme, don Juan Manuel. Brindo por eso. Porque ahí usted puso la levadura. Pero antes puso una especie de brea. ¡No, brea no! ¿Qué es? ¿Para que esté todo bien engrasado? Ah, malta. Extracto de malta. Para, digamos, no es que sí o sí necesite la malta. ¿Sí? Si tengo malta o miel, digamos, yo no tengo malta, puedo agregar una cucharada de miel. Ok. ¿Sí? Si no, amaso igual. Lo que va a aportar la malta va a ser aportar color, va a aportar humedad en la masa. Sí. Para que el pan... ¿Vieron que a veces comemos un pan que a la mañana está perfecto y a la noche parece medio bomoso? Sí. Hay panes que no duran lo que dura mal antes. Por lo general... Lo pichicatean. Lo pichicatean un poco, vamos a hablar en criollo. Sí, sí, diga la verdad. Y el tipo de cocción que le dan y también a veces son premezclas. Ajá. Son panes que salen como una premezcla, un preparado, como si comprábamos... ¿Han todo bien los primeros 10 minutos y después les sacan? Claro, ojo que después lo calentás y zafa. Mientras está tibio es pasable. Por eso yo te recomiendo, si podés, hacer el pan en tu casa. Y para eso tenemos acá la panadería de Don Erick. ¡Va, Don Erick! ¡Va, Don Erick! ¡Va, Don Erick! Por favor, bienvenido. Bueno, hablando de cantidades. Kilo de harina, 3-0, 4-0, 3-0, que dijimos que era mejor. Después le puso 20 gramos de sal. 20 gramos de sal fina por kilo de harina. La harina. El extracto este de malta. Una cucharadita. Vamos a hacer exactos. Para un kilo, 10 gramos de malta. Bien, y la levadura. Y levadura, yo lo que estoy usando ahora son 15 gramos. 15 gramos. Poquito, porque tengo ya masa ahí relajada, lista para utilizar. Ahora, que está en tu casa, que va a usar 15 gramos de levadura. ¿Cuánto tiempo tiene que dejarle dar la masa para poder cocinarlo? Nosotros tenemos dos descansos. Uno cuando lo amasamos y otro descanso, digamos, ya el levado. Armamos y el levado. Para usar 15 gramos de levadura, si es una temperatura como la que está haciendo ahora, que es primavera, en tres horas puede estar cocinando el pan. Ok. ¿Sí? ¿Se entendió? En tres horas desde camazo, descanso, armo, en tres horas a cuatro aproximadamente, con la temperatura que tenemos hoy en día, vamos a estar cocinando el pan. Está templado. Está templado. Igual hay formas de verlo porque duplica su volumen, etcétera. Exactamente, exactamente. Y otra cosa que es importante, el agua. Yo, digamos, acá voy agregando de a poco y voy amasando porque, si vamos a lo teórico, se calcula siempre que la harina absorbe un 50, un 60% de su cantidad en agua y la idea es que nosotros vayamos aprendiendo con el tacto la cantidad que va a ir llevando. Yo ahí todavía ya casi tengo una masa formada, pero tengo bastante harina afuera. Entonces sigo agregando agua. Pero aproximadamente son 500, 600 gramos. Centímetros cúbicos, exactamente. Si tenés máquina, más 500, si lo haces a mano, más 600, ¿no? Exacto, sí. Si lo haces a mano te va a absorber un poquito más porque te va a costar menos amasarlo, ¿sí? Pero... Si lo haces a máquina... Es mejor que tenga más agua, digo, va a cambiar la textura del pan. Obvio, obvio. Mirá, si vos vas a hacer una masa que la vas a guardar en la heladera, suponete que yo esta masa de pan la quiero hacer ahora y la voy a cocinar mañana a la tarde. Sí. La voy a sacar a elevar mañana a la mañana. En la heladera, por lo general, toma humedad. Entonces saco una masa mucho más sostenida. Si la voy a cocinar ahora, digamos, que voy a hacer todo el proceso directo, voy a sacar una masa un poco más blanda. Ok. ¿Y la tenés que sacar mucho tiempo antes para trabajarla? Sí. Para decir... Yo, por lo general, lo que prefiero es que ya lo guarden armado el pan. Claro. Las baguettes, todo ya armado y listo para dejarlo elevar para cocinar. ¿Sí? Ahora, amaso. Sí. Con las dos manos tratamos de no hacer esto, de no romper el gluten. ¿Sí? Vieron que siempre las abuelas, las mamás tienen esa cosa de que abren ahí. Claro, rompen la... Exactamente. Yo recomiendo que no. ¿Eh? Acá lo que tenemos que hacer es activar el gluten. Porque viste que a ver una gente... No. No. No, eso todo, todo se... No, no, todo lo voy a ir absorbiendo, ¿sí? Bueno, el otro día dijiste algo que también estaba bueno, que es lo que no te tomó en la primera tomada, por llamarlo de alguna manera... Lo corres. Lo corres para que no te quede brumete. Claro, porque ya la masa está armada. Claro. Y si lo quiero agregar, lo que me va a pasar es que quede todo adentro sin... Venga, ahí ya lo tengo casi armado esto. Cuánto detalle, cuánto secretito, ¿no? Claro, le vamos a sacar el cubo, ¿vale? Uno de los oficios más antiguos del mundo. ¿Cómo no va a tener ese objeto? Sí, hay otro, ¿no? Que uno también antiguo, pero de ese no. No, por eso no hablamos. No, no, no. Es otro día, otra sección nueva, querido. Yo le quiero decir, cara, y aprovechando que el sábado fue el Día de la Mujer, creo que el oficio más viejo del mundo es el de ama de casa. Ajá. Así que mandé un beso, yo que no estuve. Muy bien, muy bien. Claro, de mamá, de mamá. Ese es el oficio más viejo. Bueno, usted junta ahí todo lo que queda, eso no se usa. No, esto no lo usamos. Y va a trabajar sobre el bollo. Sobre el bollo, ¿sí? Así que, amase tranquilo, porque nos vamos a una pequeñita pausa. En el próximo bloque, esta panadería no cierra, recién abrió. Así que volvemos en un minutito, ¿eh? ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.